Vamos arriba, señorita, vamos a dar un pulmón, Dios mío, y la mano es arriba, saltando, 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 y va, y va, y va, y vamos a bailar, y vamos a gozar, así. Hola, hola amigos, buenas noches, buenos días, ¿cómo están gente linda? Arriba, 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 arriba. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a cantar, vamos a bailar. ¡Como dicen! Arriba, 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 arriba ¡Oye! ¿Y dónde está la gente más alegre? ¡De la mano arriba! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡La mancha más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Suscríbete al canal! ¡Cantamos! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Cantamos! 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 ¡Otra vez! ¡Vamos arriba! ¡Dónde está la gente de Andapaloma! ¡Ajá! ¡Salud chicos a ustedes! ¡Arriba Andapaloma! ¡Eso! 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 ¡Ajá! Salud y dámelo, miro Obrilla en el Gli Puschela Kaspapí Jal-, lach , lech a leer Jal-elach , lech a leer ¡Generwe, gchanging! ¡Ahora grabamos todos! ¡Un salto, fresco! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Y va, y va, y va, y va! ¡Y salta, y salta! ¡Sogamos de casa, y dale, y dale, dale! ¡Ajá! No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.